Hammigandaki Empiezo a Hammigandaki y a mí termina parado para inventar una técnica. Parado. A mi canta aquí comienza y termina, define la técnica, parado. Cataque. Cataque. Abajo. Cataque. Cataque. Ahora rápido abajo. Ahora rápido abajo. Cataque. Cataque. Pongo dos más. Allá arriba. Arriba. Arriba para decir que es la técnica. Ahora abajo. Abajo. Ya abajo. El lugar donde está. Cataque. Vamos, Luca. Adentro. Arriba, arriba, arriba. No hay que decir que está parado. Cataque. 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 ¿Qué habla el japonés? ¿Qué aprendiste con tu tiempo para escapar? ¡Vamos, Lucha! ¡Vamos, Lucha! ¡Echá lo ataca! ¡Echá lo ataca! ¡Echá lo ataca! ¡Echá lo ataca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está muy pacífico esto! ¡A ver, terminado el yoncio! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¿Qué es esto? ¿Lo musica? ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Niandantajeo! ¡Con besencio! ¡Yoncio! ¡Vamos! ¡Yoncio! ¡Eso! ¡Pedro! ¡En 색 찾Lo! ¡Pedro! ¡Juz涯! ¡No! No! 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Muy, muy, muy! jajajaja Siguiente Hanzhamcachi Hanzhamcachi Parece que es libre Terminal. Y terminal. Parado ¿Para de? No. No. Si termina, parado Terminal. Oh, eh. No. Si terminamos. Tendo. Que abrochino ¿Qué le pago? Que le pago No, no tiene que armar la posición izquierda. ¡Abajo! 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 ¡Mucho pensamiento! ¡Eta acción! Quiero ver volar a la izquierda, que no es la suya. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Dos ataques por cada uno de los cinturones blancos! ¡Vamos! Porque si no, todos estos cinturones blancos están desplazados. ¡Vamos, Luca! ¡Vamos! ¡Y mira el partido de adentro! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Ataques! ¡Eta! Hay que despeñarlo, pero vamos a despeñar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos! ¡Vamos con el Chiu Wanda en posición determinada parada! ¡Alganta, sentado Chiu Wanda! ¡Parada! ¡Abajo! 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 ¡Libre! ¡Ataque libre! ¡Vamos! ¡Para para los despeñiles y ya! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Que está ahí calzando! ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Parado! ¡Eso! ¡Vuelve de abajo ya! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Bájelo! ¡Venga! ¡Bájelo! 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 ¡Cabla! 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 Viste, ¿as acabas de decidir? ¿Dónde está? ¡Cabla! Bien, ahora estamos con lo que hay que hacer